El Espíritu Santo 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 ¡Suscríbete! 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 Porque tu padre no tomó esta relación Sigo insistiendo en lo que mi perdón Me duro y me gusta en tu corazón Estaba buscando Por tus calles gritando Estaba buscando Oh no Estaba buscando Por tus calles gritando Oh no Oh no Es que yo sin ti Tú sin ti Y me canta de ser feliz Es todo lo que me gusta Es todo lo que me gusta Es que yo sin ti Tú sin ti Y me canta de ser feliz Es todo lo que me gusta Es todo lo que me gusta Yo te cuido a ti en tu amor Y ahora otro te da amor Y ahora otro te da amor Y yo sin ti Yo te cuido a ti en tu amor Yo te cuido a ti en tu amor Yo es todo lo que me gusta Yo te cuido a ti en tu amor Dile que más te bendice es todo el mundo, es todo el mundo, es todo el mundo. Dile que más te bendice es todo el mundo, es todo el mundo. Dile que más te bendice es todo el mundo, es todo el mundo. Dile que más te bendice es todo el mundo, es todo el mundo. Dile que más te bendice es todo el mundo, es todo el mundo. Dile que más te bendice es todo el mundo. Dile que más te bendice es todo el mundo. Dile que más te bendice es todo el mundo. Dile que más te bendice es todo el mundo. Dile que más te bendice es todo el mundo. Dile que más te bendice es todo el mundo. Dile que más te bendice es todo el mundo. Dile que más te bendice es todo el mundo. Dile que más te bendice es todo el mundo. Dile que más te bendice es todo el mundo. Dile que más te bendice es todo el mundo. Dile que más te bendice es todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!